Como están amigos de YouTube, los saluda de Stingray1991, estoy con un nuevo tutorial, que por supuesto espero sea de su agrado. Pues bueno ahora si, en esta ocasión les traigo el juego de Prince of Persia Gold, español, repack, saga completa. La cual contiene las 5 versiones del príncipe de Persia, que son, Prince of Persia las arenas del tiempo, Prince of Persia el alma del guerrero, Prince of Persia los dos tronos, Prince of Persia edición limitada, Prince of Persia las arenas olvidadas. Bueno empecemos. Lo primero que deben hacer, es descargar todos los archivos WinRAR. El link y la contraseña se los dejo en la descripción del video. Una vez hayan descargado todas las partes, dan clic derecho a la primera parte. Extraer aquí. A continuación ingresan la contraseña. Y dan clic en aceptar. Les quedará esta carpeta. Proceden a abrirla. Dentro encontrarán estos archivos. Dejo las instrucciones, en caso de que no entiendan las que doy en el tuto. Aclarado eso. Proceden a montar las imágenes en ERG, del príncipe de Persia Gold. Recomiendo que lo hagan en unidades virtuales diferentes. O si desean pueden quemar las imágenes en Devere. Yo montaré las imágenes con el Daemon Tools. Si desean descargar este programa, den clic en este enlace, para ser redirigidos al video donde muestro a como descargarlo e instalarlo. Una vez montadas las imágenes, dan clic sobre la opción. Ejecutar autorunexe. De la imagen 1. Clic en instalar. Pedirá permisos de usuario. Dan clic en sí. Aparecerá esta ventana. Seleccionar el idioma deseado. En este caso el español. Clic en ok. Clic en siguiente. Clic en acepto. Clic en siguiente. A continuación muestra la ruta donde será instalado el juego. Yo la dejaré como está. Aclarado eso, se procede a dar clic en siguiente. De nuevo, dar clic en siguiente. Clic en instalar. A continuación empezará la instalación. En este punto deben tener paciencia, ya que puede tardar un rato. Cuando pida el DVD2, dan clic en examinar. Seleccionan el Prince of Persia Gold DVD2. Autoply. Tox. Clic en aceptar. Clic en ok. Una vez más clic en ok. De nuevo, clic en ok. Otra vez clic en ok. Nuevamente clic en ok. Otra vez clic en ok. Puede que les pida instalar el Direct. Recomiendo que lo hagan. Clic en finalizar. Clic en next. Aceptan los términos de licencia. Y clic en next. Clic en install. Clic en finish. Clic en finalizar. La instalación ha terminado con éxito. No necesita crack. En el Prince of Persia Las Arenas Olvidadas, ir a la carpeta donde está instalado. Y ejecutar el archivo llamado Game Settings. Ir a idioma y seleccionar español. Abrir el Prince of Persia Las Arenas Olvidadas. Ir a opciones. En voces y textos seleccionar español. Esa es la criatura contra la que me perdí no razia. ¿Qué hace? Tenía razón. El ejército se vuelve más fuerte. Pues bueno amigos eso ha sido todo. Espero les haya sido de mucha ayuda. Por favor no olviden dar me gusta al vídeo, compartirlo y recomendar mi canal con sus amigos. Cualquier duda dejen su comentario, o pueden agregarme en Facebook. Se despide su amigo de Stingray 1991. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.